El Jardín de los Sueños Vamos a subirnos al Ninky Nong ¡Oh, no! ¡Es el Ninky Nong! ¡Subíos al Ninky Nong! ¡Subíos al Ninky Nong! ¿A quién tenemos aquí? ¡Los Ponty Pines! Los Ponty Pines son mis amiguitos aún siendo muy pequeñitos Ellos son 10 en total y no siempre juntos están Un Ponty Pines, dos Ponty Pines, tres Ponty Pines, cuatro Ponty Pines, cinco Ponty Pines, seis Ponty Pines, siete Ponty Pines, ocho Ponty Pines, nueve Ponty Pines, diez Ponty Pines ¡Shh! 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 El Pinkie Ponk! ¿Quién va montado en el Pinky Pong? ¡Los Tonlyboos! ¡Hola, Tonlyboos! Tonlyboos, Tonlyboos, a la puerta llamar. Tonlyboos, Tonlyboos, en el suelo sentar. Tonlyboos, Tonlyboos, esta es su nariz. Tonlyboos, Tonlyboos, mira qué feliz. Tonlyboos, nan, describir Tonlyboos, syn destas. Tonlyboos, admoner, tonner, 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 tonner. Maka paka waka mika maka mu Maka paka apa jeta ika akau Hamdan pata pandindanduu Maka paka waka mika maka mu ¡Oh! ¡Apsi-daisy! ¡Apsi-daisy e eagle-peagle! ¡Wow! ¡Apsi-daisy! ¡Apsi-daisy! ¡Apsi-daisy aquí estoy! ¡Yo la única Apsi soy! ¡Soy la única Daisy yo! ¡Ipsi-daisy yo! ¡Apsi-daisy yo! ¡Mua! ¡Apsi-daisy! ¡Oh! ¡Apsi-daisy! ¡Apsi-daisy e eagle-peagle! ¡Apsi-daisy e eagle-peagle! ¡Hasta la vista! ¡Apsi-daisy! 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 ¿A dónde vais? ¿A dónde vas? ¡Suscríbete al canal! 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 Es la alarma ding-dong. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Todo el mundo ha tenido una aventura en el Pinky Pop ¿No es fantástico? Ahora un cuento Era si una vez en el jardín de los sueños El Pinky Pop se quedó atrapado en un árbol Se inclinó así Y así Otra vez así Y de nuevo así A todo el mundo le gusta pasear en el Pinky Pop A Eagle Piggle A Apsi Daisy A Maca Paca Y a los Tomlibus Y a los Tomlibus Y a los Tomlibus Y a los Tomlibus Gracias.